Bien, entonces estamos al final de la sesión de trading del día. Estamos en el final de la sesión de trading de hoy, fue una sesión muy buena, pero tenemos un poco de volumen, así que tenemos que esperar a algunos objetivos para entrar en el lugar. Sugiero la posición de venta de euro dólar, sacarla en este momento, retirar la venta de euro dólar. Me parece un poco riesgoso mantenernos con esa posición, aunque esté debajo de 1.0850. Y nuestro target definitivamente sea 1.0830, al quedarnos sin volumen en el intradía a causa del cierre de mercado, puede no llegar a los targets que tenemos estimados, que es un target es este, otro target es el de acá abajo, puedes llegar a subir al 0.850 y se nos va a complicar dejar una venta aquí en euro dólar exactamente en la zona de mínimos. Como quieran, pero es lo que sugiero. Up to you guys, but this is my suggestion. To close the sale trade on the euro, even though we do have the sale confirmation, it was a pretty good day for the euro. Like we got to do the sale, we got to do the buy, we got to do another sale, and you know, the last one, I will say just out, but actually, como digo, hicimos venta en euro, después hicimos compra, hicimos otra venta, pero esta última posición me parece que es un poquito ringosa por el hecho que el volumen está muy bajo, y si no cae al target, se va a quedar la venta en el mínimo. Así que ahí cada uno lo considera. Bueno, en libra, no podemos hacer mucho en libra, lo cierto es que la preferencia sigue siendo al vendedor, el vendedor, quien tenga la venta activa, lo puede dejar, quien quiera dejar una venta en libra, el precio es 1.24.37, con target 1.24.28, ventas únicamente en libra, probablemente debajo de 24.28 vamos a seguir vendiendo a 1.24.20. No, no buyers, just sellers on the pound dollar, we have a sell stop at 1.24.37, down to target 1.24.28, and possibly, possibly, we can continue selling down to 1.24.20, we'll see. Dólar yen se encuentra comprador, quien tiene compra mantiene, quien no tiene compra tiene la posibilidad de dejar un buy stop, para que la compra se active en 106.65, con target 106.74. Absolutely, this is a situation, and you are able to buy, with the buy stop, 106.65 up to take profit 106.74, and probably 106.80, we'll see. Eso es para el dólar yen. El dólar canadiense, nada que hacer, no, bueno, sigue estando como que ahí, se pudo hacer una sola compra al último momento, pero nada más. Es un cruce muy delicado en una semana del NFP, así que me parece que no nos conviene dejar nada pendiente en el CAC. So, dólar canadien, we only got to buy once, and after that, it's just the market kind of not giving us much to do. It's a very sensitive cross pair for the NFP week, so I wouldn't leave anything pending around it, just there. Plata va a ser el comprador, plata se dirige a 15, le va a costar un poco llegar a 15, pero es el único target siguiente, y está a compra, so, y va a ser el comprador. This is a silver situation. No, quien no compró, a favor entrar en 14.92, y el target es 15. If you didn't buy, this is your entry, it's 14.92, up to target 15. Pero el franco suizo, finalmente pudimos hacer algo también hoy, bueno, una muy buena compra, que la veníamos obteniendo de dos días atrás, y la cerramos en 0.97, y ahora al final no pudimos hacer mucho, estábamos esperando venta, no se dio el precio, compra, dijimos que no nos conviene porque son máximos del área, así que hay que dejar el suizo acá, ver cómo se maneja en la zona, el sell stop nos puede quedar sin ningún problema pendiente, en 0.97, 0.5, 0.97, 0.5. Con target, bueno, tenemos dos targets posibles, 1 y 2, los targets en el suizo, 0, 96, 94, y 0, 96, 85. So, the Swiss franc, finally, we couldn't sell, but we got to close a pretty good buy trade that we were carrying on for the last two days, and we couldn't sell, no, the sell stop for the Swiss franc, is going to be at 0.97, 0.5, down to target 1, 0.96, 94, and target 2, 0.96, 85, for the Swiss franc, we can't really buy, even though it's closer for the buyers, and it might be pushing the price a little bit more, but these are very important highs, and I wouldn't play with these highs on the Swiss franc, so either wait for the seller, or nothing. Así que habría que solamente esperar la venta en el suizo, en el dolo franco suizo, porque a la parte compradora no nos va a servir de mucho. Sí, se puede quedar atrapado en los máximos, nos queda la compra ahí, cae el 0.97, mucho lío, así que mejor esperar la venta y desentenderse. En euros, sí sugiero, fuertemente, cancelar la última venta, no sé qué criterio hay cada uno, pero es lo que estoy viendo, como que el volumen es muy bajo, puede no caer a sus targets, y repunta con peso. Bueno, eso es todo por hoy, lo vamos a seguir por el Telegram. Las próximas entradas, actualizaciones, si veo algo interesante durante el día, lo voy a pasar por el chat. So, por el resto del día, you guys, I'll see you on the chat, if I see good entries to do, maybe, good transactions, any update, anything is going to be on the Telegram. Bueno, sí, cuidado nomás en el euro, me parece que no es necesario exponerse una venta ahí abajo, como digo, queda al criterio. Buenísimo, hasta mañana, en vivo, entonces, I'll see you guys live tomorrow on the lecturing session. Thank you very much, muchas gracias a ustedes por el apoyo. Hasta mañana.